Richard Rodríguez No sé cuánto va a durarme esta tristeza Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quiero olvidarte Pero lo intento y más te sigo recordando No sé cuántas lágrimas por ti he llorado Cuando hay dolor la solución son unos tragos Y esta va por ti Pa' la mujer más linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daré mi vida solo por volver a verla Y esta va por ti Para el amor más grande de mi vida Por más que quiero tus besos no se me olvida Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todo el día Y esta va por ti Pa' la mujer más linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daré mi vida solo por volver a verla Y esta va por ti Para el amor más grande de mi vida Por más que quiero tus besos no se me olvida Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todavía Y la que perdí por ti Gracias por ver el video.